hola amigos de youtube hoy les enseñare como cambiar el perfil de mozilla firefox aunque usemos linux o mac o windows eso nos facilita que si tenemos complementos instalados osea las cosas que nos permiten utilizar en firefox si tenemos maquina compartida con esta otra persona podemos tener un firefox personalizado al cambiar de perfil personalizamos nuestro firefox y para no cansarlo mucho vamos de una vez al vídeo a trabajar lo primero que tienen que hacer es abrir su terminal y los que usan windows abren su c md que es donde se trabaja y pondrán este código que tengo aquí le dejaré en la descripción del vídeo como hacerlo para todos los sistemas operativos eso es gracias a un amigo que me ayudó su nombre es juan sánchez es un ingeniero programador htm5 y se sea si le damos vemos que aparece dentro del perfil de fábrica dentro del perfil de fábrica que es de fan entonces le damos crear otro perfil damos siguiente creamos el nombre de ese perfil lo guardamos en la carpeta que queramos para una carpeta para guardar esa información entonces estamos personalizando nuestro firefox le damos a finalizar y le damos a esta cuenta dice camino le damos a iniciar y ya nuestro firefox está personalizado para el gusto de nosotros de una manera sencilla tenemos el firefox que usa todo el mundo como la diferencia tiene más complemento tiene más archivo para descargar tiene más complemento porque es el que usa uso el firefox pero pueden personalizarlo para que lo adapten a su gusto y a su estilo de vida y podemos ver buscamos cualquier información es una manera sencilla vemos que hace todo normal pero que la información estará guardándola en esta carpeta ese tutorial eso era todo amigos de youtube espero que hayan aprendido de una manera sencilla suscríbanse dejen comentarios les dejaré en la descripción del vídeo el resto de cómo hacerlo para cada sistema operativo ya que no uso otro sistema operativo tendría que hacerlo en la descripción aquí vemos un firefox personalizado a nuestros cilos y gustos este no tiene nada porque no lo he personalizado simplemente las cosas que tiene son de fabric como viene pero no lo puede personalizar de tal manera que cuando lo usemos cuando lo usemos esté a nuestro estilo otro detalle que es muy importante si entran a firefox normal entrará a la cuenta normal de firefox el que usa todo el mundo pero tendrán que ir a terminar hasta ahora eso es lo que tengo entendido tendrán que ir a terminar y poner lo que le puse según el sistema operativo que usted utilice usa su código para su sistema y de esa manera entra firefox personalizado hasta la próxima aloha bye bye ¡Suscríbete al canal!